Sobre este dictamen que nos ocupa, se le concede el uso de la palabra a la senadora Lorena Cuellar Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Perdón, lo anoto con todo gusto, senador Javier Lozano. Ah, perdón, sonido en el escaño, me permite senadora, sonido en el escaño del senador Javier Lozano. Y cinco segundos, solamente para aclarar al senador de Medichis que son personas con capacidades diferentes, se le dice personas con discapacidad. Gracias, senador. Adelante, senadora Lorena Cuellar. Con su permiso. Adelante, senadora. Con su permiso, señor presidente. Sí, continúe, por favor, gracias. Compañeras y compañeros legisladores, en México, al menos un 6% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Es fácil decirlo, pero esa cifra corresponde a más de 7 millones de mexicanas y mexicanos. Estos 7 millones de personas se enfrentan día a día a situaciones de exclusión social porque la discapacidad está asociada a un mal terrible que aqueja a gran parte de la población mexicana, la pobreza. Basta con decir que la mitad de las personas con discapacidad en México se encuentran en situación de pobreza, lo cual explica que solamente uno de cada siete forma parte de la población económicamente activa. Desgraciadamente, estas personas ven vulneradas sus derechos elementales, tales como el acceso a la salud, la educación y el trabajo, y los afectados son los que viven en zonas rurales o pertenecen a comunidades indígenas. Las barreras físicas y las condiciones del entorno en donde muchos de ellos viven provocan que no cuentan con condiciones mínimas de accesibilidad y se enfrentan a la exclusión y la discriminación, condenándolos a vivir en aislamiento y en la inseguridad. Es un hecho que las personas que viven con discapacidad no son incluidas del todo en la sociedad, en parte debido a que la legislación aún no se encuentra plenamente armonizada con los instrumentos internacionales en la materia. Esta propuesta atiende al problema de la exclusión y promueve cuatro principios básicos de los derechos humanos fundamentales. La dignidad, que entiende que todas las personas deben ser apreciadas por lo que son. La autonomía, que reconoce para las personas con discapacidad un espacio libre de restricciones. La no discriminación y el disfrute de condiciones de igualdad. Y la participación y la inclusión en todos los espacios de la vida social, incluido el mercado laboral. Debemos recordar que de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es obligación del Estado mexicano el adoptar medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y dar trato preferente a las personas con discapacidad para garantizar su plena participación. Como ya mencioné, es sin duda un acierto que a través de esta reforma se armonice nuestra legislación con lo dispuesto por la Convención en Relación con el Trabajo para establecer y garantizar los derechos de estas personas. Por todo lo anterior, yo felicito a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos por el trabajo realizado en este tema y celebro que se presente a votación esta reforma que sin duda apunta a que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos a plenitud e incorporarse al trabajo en condiciones dignas. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, senadora Lorena Cuellar Cineros. En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, abras el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos para lo que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar del resultado de la votación. Adelante, sí, senador Fidel Demérices. Sí, no me niegue mi derecho a la alusión, aunque ya se fue el senador. Ah, no hay.